Shakira y Piqué se separaron por culpa del dinero, esto lo dijo un ex novio de una de las... Es muy duro, tú te puedes imaginar, pensar que estás con alguien que conoces y resulta centrada y resulta... Aunque pocos son los detalles que se conocían acerca de la relación entre Shakira y Piqué, tanto en las redes sociales como en las fotos tomadas por los paparazzis, realmente parecía que ellos dos eran el uno para el otro. Esto hasta que a principios del mes de junio se anunció su separación a través de un breve mensaje. Este decía, Lamentamos confirmar que nos estamos separando, por el bienestar de nuestros niños que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad, gracias por su comprensión. Desde ese momento han surgido muchísimas versiones sobre los motivos que llevaron a esta gran pareja a terminar. Entre uno de los principales rumores se dice que Gerard Piqué le puso el cuerno a la cantante colombiana. Sin embargo, una nueva teoría está surgiendo. Parece que los contratiempos económicos entre los dos los orillaron a terminar definitivamente una relación de más de 12 años y dos hijos en común. Roberto García, una de las exparejas de una de las hermanas de Shakira, reveló que la cantante y el futbolista aparentaban tener la relación perfecta, pero que en realidad los contratiempos entre ellos abundaban, principalmente los contratiempos económicos. García explicó que durante un momento Piqué le pidió una gran cantidad de dinero a la cantante, para realizar algunas inversiones y otros negocios, pero tras el consejo de sus papás, ella se negó. Parece que desde ese momento la relación se fracturó. Los constantes dimes y diretes entre ellos no paraban, pláticas que terminaron por separarlos definitivamente. Roberto García, para diferentes medios de comunicación, dijo lo siguiente. Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, hubo un gran problema económico entre ambos. Supuestamente Piqué le pidió dinero a Shakira para un tema de inversiones, y la familia de la cantante se negó a dárselo. Parece que ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%. Por si esto no fuera suficiente, también destacó que Shakira siempre supo que su relación con Piqué jamás llegaría al plano matrimonial. Y es que supuestamente Shakira únicamente se fijó en él, para ser el padre de sus hijos y nada más. Sobre esto García también agregó, Shakira se fijó en Piqué porque le gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él. Hasta este momento ni Shakira ni Piqué han dado a conocer algún motivo, por el cual ellos decidieron terminar su larga relación. Y es que en términos de farándula, este 2022 ha estado llena de noticias y especulaciones. Pero si nos ponemos a hablar del tema de Piqué y Shakira, definitivamente hasta este momento ha sido la noticia más trascendente. Y es que ahora uno de los colegas de Shakira habló sobre el estado de ánimo de la cantante. Y este fue nada más y nada menos que Carlos Vives. A través de una pequeña entrevista, el también cantante reveló que él sí siente a Shakira medio triste. Que sí debe de ser un momento bastante difícil para los dos. Y más cuando tienen una familia tan hermosa. Tras las insistentes preguntas por parte de los reporteros, Carlos Vives acerca de Shakira únicamente dijo que estaba triste. También describió a Gerard Piqué como una persona muy educada y decente. Pero no quiso opinar acerca de los rumores de infidelidad y nada más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.